Este día fue inaugurado el nuevo sistema de videovigilancia que será el encargado de realizar un patrullaje virtual en el área metropolitana de San Salvador. Este día damos un paso más en la implementación de mecanismos electrónicos que nos permitan contar con un moderno sistema de videovigilancia en la zona metropolitana de San Salvador. Los equipos instalados reconocen patrones de búsqueda, detección de sonido e identifican rasgos biométricos. Hoy daremos inicio a las operaciones de las primeras 360 cámaras y que próximamente se esperan incorporar 100 más, logrando tener al final del año 510 equipos en el área de San Salvador. De acuerdo a nuestros estudios, cada cámara de monitoreo hace el papel de 22 policías en patrullaje a pie y de 9 investigadores de datos de delitos mayores. Durante la fase de prueba, el sistema permitió a la policía intervenir en capturas de una banda de robacarros, un homicida y una transacción de droga, entre otros ilícitos. Dichos equipos tienen la capacidad de almacenar la base de datos de hasta 8 años.